Los tribunales están para resolver los conflictos y también para hacer cumplir lo que resuelven. Nos hemos sumado a todas las actividades que podemos en materia de difusión de la labor del Poder Judicial y también en esta ocasión para tratar un tema tan importante como es el bullying en los colegios. Fue una actividad en que pudimos entregar conocimientos básicos sobre la estructura del Poder Judicial, explicar un poco cuál es nuestra función dentro de nuestro Estado de Derecho y explicar también cómo los tribunales ejercen sus funciones día a día.